Alto mi copa voy a tomar Con mis amigos voy a brindar Alto mi copa voy a tomar Con mis amigos voy a brindar Tus amigos de siempre Edgar Cayetano y Dina Mezca Junto a los maravillosos del amor Alto mi copa voy a tomar Con mis amigos voy a brindar Alto mi copa voy a tomar Con mis amigos voy a brindar Que traigan mucha cerveza Hoy quiero tomar Que vengan mis amigos Hoy quiero brindar Que traigan mucha cerveza Hoy quiero tomar Que vengan mis amigos Hoy quiero brindar Siento en mi corazón Un profundo dolor Es por eso hoy quiero brindar Quiero brindar con mis amigos Del centro Norte Y sur de mi querido Perú Me duele tanto pensar en él No puede ser Me traicionó Me duele tanto pensar en él Me duele tanto pensar en él No puede ser Me traicionó Por eso mis amigos Por él quiero tomar Quiero dar mis penas En un bando de licor Por eso mis amigos Por él quiero tomar Que me sirvan Que me sirvan Más hermosa En un bando de licor Ay, cervecita, cervecita Tú eres mi fiel compañera Tú siempre estás presente En mis tristezas y alegrías Ay, cervecita, cervecita Tú eres mi fiel compañera Tú siempre estás presente En mis tristezas y alegrías Con el aprecio de siempre Para ti Maxi Mesa Castillo Con mucho cariño Con mucho cariño Y año Con mucho cariño Con mucho cariño Y año Con mucho cariño Pero si te estoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.